Hola, somos Tintón y Lagrimita. Y estamos aquí en Las Indispensables de El De Forma. Luis I.K. y Billboard. 100% Polo Polo. Polo Polo es algo que se... Ya llevas dos. Polo y Polo. Chicharrón en salsa verde. Rosco a un huevito estrellado, pero bien hecho el huevito volteado sin que se te rompa. ¿A un mamador? Garganta profunda. Ya no odia a los hombres. Aprenda a perdonar. Doctor House. No sé si mi primo Manolo y el Coyote. El Coyote cojo. ¿O sea, me la quiero coger? Ah, no, Interstellar no, güey. Dicen que Interstellar es que el amor es lo más importante. Ah, no, pues no. No, no es lo más importante. Yo nada más te voy a coger. La asistente de Eugenio Derbez. Ey, ¿qué tal? Eso es algo. Yo supongo que Messi. Firmad enterado, es un pito, la verdad. A veces nos damos mucho atestando. Los dos, patrimonio cultural de los peripos. A tu lado. Si es 10 de agosto, Messi sentes. Sí, otro día no. Dario, primer aniversario de Puro de Patos y regreso de la hora feliz. Y roast, por primera vez roast para nosotros en la logia. Esta es mi cara del ruquito de Breaking Bad. Se acaba de morir. Se acaba de morir. De este tamaño tengo el pito. ¡Suscríbete al canal!